Vamos a hacer una juntadita con el amigo Hernán acá Hernán Brandán Sebastián, Mauro, Leo así que bueno, nada, para toda la gente del Facebook vamos a hacer un poco de borracha santiagueña que suena así de esta manera en la ciudad en la ciudad Música ¡Alegria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!